Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué debe hacer el país con la mala memoria del expresidente Ernesto Samper? El doctor Samper divulgó hoy la siguiente afirmación en Twitter. Vender Isagen, en términos empresariales, es como vender la bandera o el escudo de Colombia. Funcionarios del gobierno dijeron que al expresidente Samper se le olvidó que fue él, en su gobierno, quien inició la privatización de nuestras hidroeléctricas. Samper vendió bajo su administración la hidroeléctrica de Betania, en el Huila, a Endesa, Chile. Y también vendió Chivor, en Boyacá, a Gener S.A., que a su turno fue adquirida por AES Corporation. ¿Cómo era el nombre de las pastillas aquellas para la memoria que se anunciaban antes? El expresidente Samper las necesita, comentan los funcionarios.